Bueno, ya está tomando ya un ejercicio. Ahí está la... Le sigue doliendo bastante. Sí, todavía usted. Ay, Dios Santo. Pero ya ahorita le van a... Por cierto, ya fuimos a dar el nombre de ella y... y todo, y que sí iba a ser unos rayos X allá con la muchacha. Ya, dijo la doctora en un momento pasamos. Sí, porque habían tres antes que ella. Antes que ella y por eso este... vamos a dar un poco de tiempo para que la llame, pues. A todas tenemos que estar allá. Pero esperemos el Dios de que no sea nada más. Que no sea algo grave. Ajá. Porque si no, seguro que... Salud. Salud, sí. Claro. Sí, porque ella preguntó si las querían pasar a cita o algo así. Una consulta, perdón. Y este... Le dijimos que directamente estoy solo a los rayos X. ¿Los rayos X? ¿No? ¿Ultra sonido o no? Es parecido, pero como el ultrasonido. El ultrasonido ya se queda en el estómago. Ajá. En cambio en los rayos X una vez para que vean los huesos. Ajá. Ajá. Sí. 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 Casi igual. Ajá. Podría ser radiografía, ¿no? Sí. Ajá. Pero imagínense si pasa a consulta. Igual le cobran a consulta. Le cobran más. Sí. Le cobran más. Todas aquí no cobran consulta. Todas aquí no cobran consulta. Todas aquí no cobran consulta. Bien. Ahí todas las consultas. No, pero... Y no dijiste que solo a... Pero ella viene solo directo. Por eso, por eso nosotros directo a rayos X. Directo. Porque si lo pasan a consulta, entonces ahí sí. Pagan la consulta. Y todo lo que le van a decir haga esto y el otro. Ajá. Ajá. Pues entonces solo de una vez a... Ajá. Lo que viene a los rayos X. Ajá. Los dos ahí sale claro que es, ¿no? Ajá. Sí, porque es la duda de nosotros, va a quien pueda tener. Ahora sí solo le dicen mire alguna pastilla para que le vaya desinflamando. Cuando le quita el dolor, pues está bien también. También está bien. Porque ella ya no va a sentir el dolor. Ajá, entiendo. Ajá. Ajá. Pero eso es lo bueno. El médico sabrá quedarme, va. Ah, vale. Sí, tío. Se ve preocupada la niña. Bueno, es el dolor. Un dolor. Un dolor. Ay, jordillo esta. ¿Llegó temprano con Chino? Sí, temprano. Llegué ahí leen. Ya ahorita como que ella venía más tranquila. Ya se le vio un poco porque como que venía así a contar. Ya ahorita que bajó ya pudo caminar algo mejor, pero de todos modos hay que hacer de lo que se le vino a hacer. Sí, hombre. Y por el motivo, lo que pasa es que tal vez, ella tal vez, el apoyo de su papá o de su mamá o de sus hermanos o hermanas, tal vez no tiene. Y por eso, esa razón ella fue. Dijo, fíjate que me duele. ¿Y de cuál es? De ayer que nos caímos, mira. Ay, pues la jordida, le dije yo. ¿Y hoy qué? Pues no sé, yo. Pues mi opinión mía, amigo, es de ir a verme que tengo en un hospital público o no sé. Ah, pues. Y entonces yo me quedé pensando así, va. ¿Por qué? Y en eso llegaron las chicas, ellas me ayudaron. Dijeron que es sanatorio. Porque es un hospital público, va. Se va uno de la mañana. Es una gran cosa que hay que hacer. No, Chino y en el hospital no hacen los rayos, es que siempre lo mandan a hacer por aparte. Siempre hay que ir afuera. Y es más lento. Y más lento, va que sí. Porque hay que destacar nubes. Ajá. Es cierto. Ya vi. ¿Usted sale igual? ¿Doscientos cuántos hicieron? Doscientos treinta. Doscientos treinta. Doscientos treinta. Dos treinta, vale. Vale, vale. Vale, vale. Vale, vale. Pero si se desengaña uno. Sí. ¿Qué está pasando acá? Sí, porque igual no se puede quedar ella también con ese dolor. Porque imagínense, pues no hace que tenga fracturado algo por dentro. De un dolorcito pasa mayor cosa, imagínense, provoca mayor cosa, ve. Es cierto. Ay Dios. Ajá. Sale más carísimo todavía. Sale caro después. Ajá. A veces, bueno, ¿saben qué va a poder lavar a ustedes? Porque a veces depende de qué doctor la va a atender. Porque la otra vez sí tocó con uno que sí dejó grabar cuando estaba haciendo los rayos. Los rayos X y otro que nos hizo. Vamos a ver ahí. Si no está después, estamos ya a ver los resultados. Hasta después cuando están los resultados, ajá. También se puede. Ahí sí ya. Bueno, entonces. Lo bueno que el chino la apoyan también. Bueno, entonces. Lo bueno que el chino la apoyan también. Yo sé que todos, si no eran por mayor cosa, solo por un simple ladito íbamos. Qué barbaro. Y mire, eso me pasó otra cosa. Bueno, pero de todos modos. Uno de hombre tiene que responder, va a lo que venga. A lo que venga. Sí hombre, es que no. No. No fue porque se quería pasar. Porque acaso uno se quiere caer, pues. No hombre. No. No. Ya le tocaba ya. Miren eso. Bueno, pero pasan las cosas. ¿Qué? Se iba a contar uno o nada. Sí, nada. En este caso a mí me salió el tiro con la culata, vamos a decir. Porque yo voy a pagar ahorita. Y mira el chino con la moto al aire. Qué mala suerte. Dígame tío. ¿Sabes qué es la moto mía? Vaya que no jodí la moto al aire. Si no me hubiera salido al doble. No, no. No le pasó nada. Lo que pasa es que no iban tan rápido. Van más rápido hubiera sido más duro el golpe. Y la moto al aire, ¿sabes ni cómo hubiera quedado? Porque cuando van. Ya salió más caro. Sí. Qué cabal ahí fue. Bueno, entonces vamos a ver para que ella escuche. Vaya Lidia para que esté sentada allá. Cuando escuche su nombre usted pasa. Vaya chino con ella. Ok. Vamos a ver chica entonces. Ahorita voy a ir allá. Ya tienes tu lugar ahí a sentarse. Bueno, aquí va chino. Ahí está. projeto a mi mamá. Te van a llamar. Te vamos a decir. Te van a llamar. Sí. Vamos a ver chica. Va, pues ven, ¿eh? Te van a llamar. Te van a llamar. ¿A tu nombre? O sea, que me lo repite. Que suena la grabamos después de haber regresado. Regresa. Vaya, está bien. ¿Qué haces, el por favor? No se lo agrae. ¿Ah, grabaste parada? Sí. Ah. ¿Vegamos acá? ¿Vegamos? Vamos a la grabación por ahí. Vamos a ir los pequeños. Vamos a ir los pequeños. Vamos a ir los pequeños. Se ve que alguien ha hecho la grabación. Vamos a ir. Está bien. No se preocupe, no se preocupe. Y ya tenemos todo, miren la pusieron enfrente a un lado y vamos a esperar ahí los resultados que ya ellos nos van a dar. Esperemos que en Dios no, no pase nada más a lo que nosotros pensamos para ustedes porque si no ahí se va a estar más delicado el asunto. Pero ya vamos a tener respuestas. Sí, fue a mí no tenía, no podía estar chino aquí. ¿Cañar? Porque se tenía que quitar su ropa. Claro. Ahí está en el de dispuesto. Ah, es que le quitaron todo. Sí, las blusas y el brasier y me dijeron que me quitara eso también. Ya venimos. ¿Sientes, Elidia? Sientes. Ahí están ya, ahorita nos van a dar los resultados ahí. ¿Ahorita? Bueno, ¿y qué te dijeron, Elidia? Ah, me dijeron que tenía que esperar los resultados. Los resultados. ¿Y qué era? ¿Para biografía? ¿Los rayos X? ¿Los rayos X? Sí, hay que esperar. Sí, hay que esperar. A ver qué salió. ¿Y no te salió algún hueso golpeado o algo? Por eso no son los resultados. Sí, tengo que esperar. Pero ahí se mira en la pantalla. Ajá, porque ellos enseñan y no nos enseñaron. No. Ajá, no. No nos enseñaron. A veces cuando así explican, dicen, mire aquí está el hueso roto. Pero yo digo que cuando pasa así es porque si lo tienen, miren esto. Ajá. Ajá, y de plano no tiene nada. Por eso no nos enseñaron más de alguna cosa. Dios quiera que no, porque como ustedes le enseñan a uno ahí la pantalla. Ajá, mire esto lo que tiene fracturado o algo así. Yo digo que es solo el golpe de ustedes. Pero como fue bastante fuerte, entonces hablé y ella sí entre aquí y Jordi. Porque igual si tuviera fracturado. Buenas. Ahí se hubiera visto. Pero vamos a esperar a ver qué dicen los resultados. Yo creí que sí iba a ver en la pantalla. Dije, don Daire, perdón, no vas a ver qué es lo que no le dijeron. No, se vio así la pantalla, pero no se vio más de alguna cosa. No, no explicaron así como hacen el ultrasonido. No, oye, es que son diferentes. Ajá, es diferente. Ahí casi no explican. ¿Qué chino es asustado? A ver, qué chino, ¿no? Está nervioso chino. No, lo nervioso no es lo preocupado que uno sabe, ¿verdad? Que uno no, uno toca que pagar una cierta cantidad. Es una responsabilidad, ¿verdad? Ajá. Sí, sí que me llevó la fregada por un heladito, pero de un heladito no tuvo nada bueno. Pero es que ayer todavía salieron ellos a comer y todo, pero como ya no se pudo hacer mal, dicen que después le comenzó el dolor. Entonces vamos a esperar los resultados, a ver qué dicen y vamos a comer. Que rica se venga a tostar, ¿verdad? No, pues no. No, mira ahora. Todos los humanos toca esperar, porque si no, no vamos a salir de pronto. Sí, hay que esperar de todas maneras. Ajá. Eso tenemos que hacer. Pero tenemos que esperar a todos los humanos para salir de dudas, ¿verdad? Sí. Porque así, así como estamos ahorita, no sabemos nada. No, a ver. Estamos como en la casa. Ya con los resultados se va a ver qué es lo que tiene mal y qué es lo que no vamos. Porque imagínate, pues nos quedamos en lo mismo si nos vamos sin los resultados. Lo mejor esperemos que vale la pena, porque salimos de dudas. Gracias.